Me quisiera más bien primero empezar saludando a la Escuela Nacional Superior de Folclor por este esfuerzo para que los peruanos nos sintamos orgullosos pero que sepamos por qué nos sentimos orgullosos los peruanos. Entonces, gracias a su dirección, gracias a la gente y también gracias por confiar en Luis Marino Martínez para esta labor. Los que conocimos a Don Manuel Acosta Ojeda sabíamos que era bastante difícil poder hacerle una entrevista que vaya ida y vuelta, era hacer la pregunta y simplemente esperar a que él llevara el camino por lo que él quisiera. Empezamos hablando, no sé, de la Guardia de Viajes y terminábamos hablando sobre la Constitución pero que ninguna de estas partecitas que él nos vertía dejaban de ser importantes. Es por eso que creo que la labor más difícil de este libro no ha sido que Don Manuel hable, sino que Marino Martínez lo encamine. para que nosotros podamos leerlo sin que sea como un libro por las ramas. O sea, no sé, los que conocieron a Don Manuel no tenían nada que ver con la chapa que él tenía pero decime por ahí que se lleva por las ramas cada vez que hago. Agradezco también que en esta segunda edición se me haya permitido colocar algunas palabras, no como ninguna especialista sino simplemente como alguien que le tocó compartir un pedazo de su vida con este ser. Así que en esta medida yo quiero agradecer a mi mamá que está por ahí porque si no hubiera sido por ella, su paciencia y tal vez lo hubiera visto a Don Manuel unas dos veces por semana o como le corresponde a las parejas que deciden separarse porque la bohemia es cautivadora y te enreda y te lleva. Y bueno, ahora lo aplaudimos, ahora sabemos mucho a través de esas noches de bohemia pero también es difícil llevar una familia así. Así que para mi mamá, las gracias por haber aguantado. Un ejemplo que también quisiera comentar con ustedes que no está en el libro pero siempre se habla sobre la bohemia de Don Manuel Acostorjita y aquí veo muchas caritas que las he visto de noche, de día, de madrugada y en todos los posibles estados que el físico nos permite. Pero yo les quiero comentar algo como hija. Mi padre jamás faltó a una actuación mía en el colegio. Jamás a un retiro, porque yo estoy en un colegio de mongas. Jamás a una asamblea de padres de familia. Entonces era, supongo yo, muy estructurado y muy organizado para poder cumplir con los amigos y cumplir también conmigo. Así que donde quiera que esté Manuel, muchas gracias por eso. Para finalizar, yo lo único que me gustaría mucho compartir con ustedes es que hay varios personajes que han sido muy importantes en la vida de Don Manuel pero que no están plasmados en este libro, no por omisión, sino tal vez por falta de tiempo. Y Marino es testigo de esto porque Manuel tenía muchas asesorias aún por contar y que a veces se empezaron pero que no terminaron de explayarse. Es por eso que a cada uno de los personajes tendremos algún momento tal vez también para compartir. Les quería agradecer esta oportunidad y leerles una partecita muy pequeña nada más o en todo caso se los comento. Hace poquito falleció el maestro Jaime Guardia Neira y lo conocí no como un personaje grande de la cultura popular sino más bien como un amigo, como aquel que llegaba a casa y compartían sueños y sobre todo frustraciones con Don Manuel. No solo con Don Manuel, con Carlos Jairi, con el maestro Adolfo Celada con mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y en una de esas buenas reuniones que tuvimos fue en la Fundación Guadalupana si mal no recuerdo, cuando se le da el micro a Don Jaime Guardia él dice yo estoy aquí porque hoy se le riega un homenaje a Manuel Acosto Queda él es mi hermano y donde quiera que él me diga que hay que ir yo voy a ir sin preguntar. Entonces yo ahí me pregunté ¿Cómo es que se puede hacer una fortaleza de amistad tan grande? ¿Cómo es que uno puede llegar a ser agradecido así, en esa forma tan despedida? Y si algo he aprendido en estos años de trabajar por la cultura o a favor de la cultura o al menos intentarlo es justamente ser agradecido. Y con esto termino. Don Manuel decía que no venía del aire él venía de Jairi. Carlos Jairi Ramírez. Muchas gracias. 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 Gracias.